Amor Al ver los problemas del mundo me dije a mí mismo La gente que amó ya no ama, no tiene ilusión Y siempre que me preguntaban una voz respondía Amor que es amor, nunca muere, volví a decir De pronto una noche sin nubes miré a las estrellas Y al verlas brillar nuevamente al fin comprendí Amor que es amor, nunca muere, más puede de hecho pasar Que a veces las nubes del tiempo por tiempo sin fin no lo dejen brillar Que a veces las nubes del tiempo por tiempo sin fin no lo dejen brillar Amor que es amor, nunca muere, mi amigo repite De acuerdo y no voy a quitarle esta vez la razón Más pienso también que ese tipo de amor que hoy se vive Es más egoísmo que amor, es locura y pasión Y siempre que veo que existe y que aumenta en el mundo La gente que busca otra suerte, otro amor y otro hogar Yo pienso en un viejo jardín y en sus flores marchitas Y algún jardinero dejó sin quererlas regar Amor que es amor, nunca muere, más puede también suceder Que igual que es amor, que igual que las flores aquellas que no se cultivan no pueda crecer Amor que al sabor nunca muere, más puede también suceder Y a falta de quien lo cultive se quede dormido y no llegue a crecer Y a falta de quien lo cultive se quede dormido y no llegue a crecer Amor que al sabor nunca muere, más puede también suceder